Pueden ver pues que aquí hay mucha gente pescando, miren esa garza, ya voló. ¿Qué tal gente? Buenos días y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy pues vinimos a explorar una parte de California, aquí en Bakersfield donde vivimos. Y pues ahorita les vamos a ir mostrando un poquito del camino, a ver si no nos agarra la lluvia porque pues parece que no había agua pronosticada, pero pues ya saben que así es la naturaleza. Empezó muy temprano. Empezó algo temprano y pues nos dirigimos a mostrarles una parte muy bonita de Bakersfield, un río, montañas y pues algo más, ¿verdad? Así que no se despeguen de este video y quédense con nosotros. No se despeguen de este video. Sí, para acá está todo bien verde ahorita. El tiempo de verano está todo esto bien seco, pero miren ahorita como es puro tiempo de agua, se mira todo bien bonito. Vamos a llegar aquí a un pequeño río que está aquí. Vamos a mostrarles ahorita. Aquí no se puede entrar a nadar. Ahí está un sign donde te dice que no puedes meterte a nadar. No, solamente no hay en Bakersfield. Los peruanos. Este es el río Ming, así se llama. El lago Ming. Y ahorita que vamos a llegar, vamos a parquearnos para mostrarles un poquito. Aquí podemos ver el sign donde dice prohibido nadar. Y llegamos, aquí es el lago Ming. Aquí es donde les comento, aquí no te puedes meter tú a nadar, está prohibido. Y miren qué bonita vista. Sí. Está comenzando a llover. Aquí viene gente a pescar también. Y de este lado donde puedes bajar tu lancha, un pequeño bote. Ahí está la entrada para los botes. Está frío, la verdad, aquí sí está algo frío. Y está lleno de patitos. Mucha gente viene aquí a relajarse, a leer, a pasar una tarde. Porque aquí en los alrededores hay casas, entonces está muy bonito para acá. Miren, vamos a caminar para acá, donde está la entrada de los botes. A mostrarles un poquito. Ahorita, como les comento, tiempo de lluvias. Es cuando hay más vegetación verde ahorita. Son las 9 de la mañana. Y miren, todo está lluvia para allá. Y miren, todo está lluvia para el alrededor. Aquí llegamos a la entrada, es muy gentilísimo que hay aire. Y son las 9 de la mañana ahorita. Todavía no son ni las 9 y está lloviendo, miren, y es muy gentilísimo que se mira para allá. Y miren la pesca, quién sabe. Todo está lluvia para allá alrededor, hay mucha gente. Y ahorita apenas pues ya está. Es temprano. Y como les digo, aquí está permitido pescar. ¿Nadar cómo se pueden meter? Porque aquí está ojo. Para nadar, no, no puedes. Solamente para venir a pescar o si traes un bote o una lancha. Vamos a caminar un ratito para acá. Está como entre lloviendo, brisando. Muy frío, la verdad que está. Y de este lado hay un campo de golf. Un club de golf para, pues obviamente para jugar. Y estos árboles, viejísimos. Es como de eucalipto o alcanfor. Están muy grandes y pues por las dimensiones se mira que tienen bastantes décadas. Esto es algo diferente. Ahora venimos a mostrarles poquito diferente para que miren también que no solamente pues es puro trabajo, trabajo, trabajo. sino también pues este, hay lugares muy bonitos aquí en Bakersfield. Aquí tienen un playground para los niños que vengan a jugar con su familia porque esto es un parque familiar. Y más para allá. Como cuando los días de las conejas, estos se ponen muy llenos aquí. Sí, como para Pascua, que viene siendo Semana Santa. Y pues aquí vemos de nuevo el sign de no nadar. Aquí estamos, aquí cerquita a varios de otros ríos, otros parques. Estamos con unos, ¿qué? Cinco o seis minutos. Con cinco o seis minutos. De otros parques más grandes que este. Y otros, y unos ríos chingones. Que ahí se puede pescar y... Y nadar. Y también sabían que no se puede ver esta mañana porque como aquí ahorita ha llovido mucho en California y van zumbando de agua. Sí. Y se ha aguado mucha gente ahí. Y ya mucha gente ha mirado en las noticias de otros países que California está en alerta. Hay muchas ciudades acá para el norte y para el sur donde se están inundando demasiado. Acá para el lado de Sacramento y para el lado de Los Ángeles. Y pues nosotros estamos a escasas dos, tres horas de Los Ángeles. Entonces es algo peligroso también para aquí en Beckerfield. Y pues bueno, gente, vamos a darle un recorrido para allá. Y ahorita regresamos con ustedes. Una hora después. Ya entramos aquí. Mira, ahí está el Sainte Lago Ming. Aquí, como les digo, es para pescar. Si tienes tú un bote, una pequeña lancha, pues la puedes traer y aquí no hay problema. Y ya son como las nueve de la mañana, mira. Y el gentilísimo ya anda aquí. La gente ya anda pescando aquí. Sí. Y yo pienso que pues sí, sí ha de ver. Ha de ver peces porque si no, pues la gente no viene. Mira, y para acá está lleno, mira. Furo, ya de edad, pescando acá. Es vicio ya esa. Sí, se hace este costumbre. La gente venera. Estás entonces en su sillita echando el café. A pescar. Ya madruga. Buscan las áreas menos hondas para pescar. Para pescar, sí. Mira, es que ya va a ser hasta lonche. Nada más que sí, aquí miren. Está algo feo por toda la lluvia que ha caído. Y los patitos, miren, aquí bien amigables. Y pueden ver pues que aquí hay mucha gente pescando. Miren esa, esa garza. Ya voló. Aquí pueden ver esa persona, pues ahí hay alguien. Ahí hay alguien que está pescando. Sí, es como dice mi esposo, que hay veces que hay lanchas, pero ahorita es temprano. Y pienso que por las condiciones del clima, que está medio frío, entonces hay muy poca gente. Y de aquel lado ya tienen la lumbre prendida. Me imagino que ya han estado... Bueno, aquí se ponen ya para pescar en las orillas. Por pescar. Mira, allá en la orilla se abrincó un pescado ahí, era. Ahí está el rayito ese. Ahí, abrincó un pescado para arriba. Es que sí hay, y es de lo mismo que pues también aquí se alimentan los patos, los gansos, las garzas, todo lo que hay aquí. No, que está muy frío. Se alimenta. Pero sí, este, está algo frío para acá. Y para allá, pues miren, hay veces que cuando cae nieve, toda esa parte de allá. La solomita era, ahí se mira, como que cayó un poquito de hielo. Se mira blanco arriba. Pues vamos a seguirle para adelante. Afec Rat cura. Afec Rat cura. Afec Rat cura. ¡Gracias!